¿Cómo están? ¿Cómo les fue en la primera unidad? ¿Bien? Debo decir que estuvo interesante, sí. ¿Qué aprendieron? Manejo de modelos de aprendizaje supervisado, así como respuesta general. Ya, ¿y qué modelos en particular revisaron? Revisamos la regresión lineal, la logística y árboles de decisión. Muy bien. Bueno, en la unidad de hoy, tal como comenzamos hoy, tal como dice el título, es aprendizaje no supervisado, entonces es justamente la situación de algún modo inversa al aprendizaje supervisado, que consiste en lo inverso, en que acá no tenemos una variable que podamos denominar de respuesta, en la cual quisiéramos predecir, sino que nuestros datos no tienen esa característica y lo que buscamos es aprender de los datos un poco sobre la estructura de las variables, ¿ya? Hacemos preguntas, entonces, a partir de unos datos, no hay uno en particular, ¿ya? No hay una variable en particular que quisiéramos predecir, ¿no? Eso es como básicamente la distinción con el aprendizaje supervisado. Respecto a cómo está estructurada la unidad, tenemos básicamente tres viernes para trabajar, en que vamos a ir revisando, yo les dejo decir el UCMD, no sé si vieron el mensaje del UCMD, en que está ahí el material, digamos, que son PPT, y que vamos a ir complementando en cada sesión con un poco de trabajo en el nuevo grupo de Júpiter, y ahí van creando unas tareas, digamos, que son por sesión, entonces son ejercicios propuestos que ustedes tienen que resolver y después tienen una semana para resolverlo, ¿ya? Hasta la siguiente sesión. Y finalmente la evaluación, digamos, que vendría a ser como lo que llamamos siempre un control, también va a estar en un formato de nuevo grupo y va a tener una parte más conceptual y otra parte más draca. Ah, y los nuevos grupos de Júpiter son, utilizan el kernel VR, eso es distinto a lo que están trabajando en un sistema formativo que ha sido en Python, ¿no? Bien, entonces les voy a compartir la pantalla de la primera presentación, de todos modos ustedes la pueden descargar, si quieren, y pasamos con eso. Bien, aquí estamos entonces con nuestra sesión 1. Bien, aquí estamos. Bueno, las presentaciones en PPT están adaptadas a unas presentaciones de unos profesores de estas universidades. Bueno, elaboración propia totalmente. La unidad, entonces, está compuesta básicamente de dos grandes capítulos. El primero tiene que ver con análisis de componentes principales, que sería un primer, la primera metodología de aprendizaje no supervisado. Bueno, va a partir de una introducción para definir bien lo que es el aprendizaje supervisado. Y luego tenemos la que, bueno, la mayor parte de la unidad, que es el análisis de componentes clustering. Y ahí entonces tenemos el concepto, cómo todas estas metodologías requieren definir similaridades o distancias entre datos. Y luego vamos a revisar cuatro algoritmos en particular. El más conocido, cierto, que es Camins, que es una heurística basada en distancias para generar los grupos. Después es un modelo que propone, supone ciertas características de los datos, que provienen de variables aleatorias, normales, y que serían una mezcla de normales. Y entonces lo que hace el modelo es distinguir las distintas normales que están en esa mezcla. Después es el argumento jerárquico que, de nuevo, no requiere suposiciones sobre los datos especiales. Y a diferencia de los dos anteriores, tampoco requiere que el analista le indique el número de grupos que hay que definir, sino que genera todos los grupos posibles, lo que se denomina un diagrama, cierto, para generar las distintas agrupamientos posibles. También se basa en una similaridad o ilusión. Y por último tenemos los mapas autoorganizados de cojones, o redes de cojones, que definen una lógica de redes neuronales. Se definen lo que se llama un mapa característico. En el fondo, la salida del mapa característico es el agrupamiento de los datos en torno a ciertos puntos. Y ese es el modo de generar el agrupamiento. ¿Me interrumpen si tienen dudas, por favor? Bien, el aprendizaje no supervisado entonces lo definimos como en contraposición al supervisado, que es lo que ustedes vieron en la sesión anterior, en la unidad anterior. Cierto, los típicos ejemplos de aprendizaje supervisado son clasificación y regresión, que fueron las tareas que ustedes resolvieron en la unidad anterior. Y ahí entonces siempre esto se caracteriza porque tienen unos datos de entrenamiento en que existe una distinción entre los datos, los x y que explican y los y, que son la variable a explicar. Y entonces el objetivo es aprender una función que permita predecir y dado y. En el caso del aprendizaje no supervisado, los datos no tienen etiquetas. Tenemos un tipo de etiqueta que nos permita agrupar previamente o clasificar. Entonces lo que nosotros buscamos en el aprendizaje no supervisado es inferir algunas propiedades de la distribución de los datos. Eso es genéricamente la tarea. E iramos distinguiendo distintas cosas, ¿cierto? Por ejemplo, en la edición de componentes principales lo que buscamos es distinguir las componentes que mayor variabilidad rescatan de los datos, con proyecciones, que permite entonces diminuir la dimensionalidad. Y en clasificación, en agrupamiento, entonces estamos más interesados en distinguir grupos de individuos dentro de los datos. Una de las razones por las que se usa aprendizaje no supervisado a veces es como una secuencia. Primero uno se analiza como exploratorio de datos, utilizando aprendizaje no supervisado y después cuando reconoce alguna estructura, entonces busca ser etiquetado y generar un aprendizaje supervisado. ¿Por qué? Porque en general etiquetar es costoso, ¿cierto? No necesariamente los datos vienen etiquetados del origen. Otra tarea en la que nos interesa el aprendizaje no supervisado es para disminuir la dimensionalidad de los datos. Cuando tenemos datos con alta dimensionalidad, o sea, muchas variables para las distintas observaciones, es bastante difícil caracterizar o entenderlos, ¿ya? Y entonces se busca bajar la dimensión. Otras razones por las que me quisiera bajar la dimensión es, por ejemplo, para disminuir el tamaño de una imagen, por ejemplo. Esto ahí también baja la dimensionalidad para rescatar lo principal de la imagen y que se da de menor tamaño. Otro caso de reducción. Y en la otra tarea en que nosotros nos interesa el aprendizaje supervisado es cuando estamos haciendo análisis exploratorio de datos, ¿ya? Y entonces estamos buscando tener una idea de la naturaleza de los datos o de su estructura. También nos sirve para detectar outliers, o sea, el análisis exploratorio de datos, ¿cierto? Tiene varias... Es necesario antes de decidir cómo los vamos a analizar. Y entonces aquí también estas herramientas nos sirven para ello. Entonces vamos a abordar básicamente estas dos tareas del análisis de aprendizaje no supervisado. El análisis de componentes principales y el de agrupamientos o clustering, o también segmentación. Son distintos nombres que reciben de acuerdo al área de aplicación. Segmentación es lo que se usa habitualmente en análisis de imágenes, ¿ya? Agrupamiento es la tecnología más general, o clustering. Bien, vamos a comenzar entonces con PSA de la sigla en inglés, Principal Component Analysis. Y vamos a ver entonces básicamente tres cosas. El concepto, en dónde se aplica. Bueno, ya lo hemos dicho un poco acá. Se aplica básicamente para reducción de optimizoridad y para hacer análisis exploratorio de datos. Y vamos a ver entonces cómo la deducción matemática estaría en el núcleo de Júpiter y una implementación en él. Y un ejemplo. Y vamos a dejar de tarea otro ejemplo. Esto va a ser la sesión de hoy en la mañana. Bien. Como ya decíamos, entonces el objetivo del análisis de componentes principales es explicar la mayor parte de la variabilidad de los datos con un número menor de variables que el conjunto de datos originales. Por ejemplo, para un conjunto de datos con p variables, podríamos examinar las gráficas por pares de cada variable, lo llamado scatter plot, contra cada otra variable, pero incluso para un p moderado, el número de gráficos se vuelve excesivo y no es útil. Por ejemplo, con solo 10 variables, ya tenemos 45 diagramas de dispersión distinto. Veamos aquí un gráfico gráfico. Aquí tenemos 7 variables y ya tenemos un conjunto de gráficos a pares que es bastante... Bueno, obviamente de la diagonal hacia abajo es lo mismo que de la diagonal hacia arriba. Inverso, nada más. Es la misma interpretación. Pero ya a este nivel es complicado hacer una buena interpretación. Y además tiene la desventaja que estamos viendo solo como son vistas de los datos, de a pares. Entonces nos pueden dar algunas luces de cómo es la estructura de los datos, pero no es global. Entonces buscamos hacer algo que resuelva este problema. Y es el análisis de componentes principales. La idea entonces, idealmente, es generar una representación bidimensional, que es lo que nosotros manejamos, ¿cierto? Que capture la mayor parte de la información de los datos. Y eso es justamente lo que hace PCA. Y en que la información, la mayor parte de la información está conceptualizada como la mayor cantidad de variación. La variación de los datos va a ser, va a representar la mayor o menor información. ¿Vale? La idea entonces, de algún modo, es que, aunque tengamos datos en un espacio bidimensional, pero no siempre todas esas dimensiones son igualmente interesantes. Nosotros rescatamos en este primer plano principal los elementos más interesantes de los datos. Y esos elementos más interesantes se describen como una combinación lineal de las variables originales. Y entonces, de nuevo, la explicación de lo que es interesante es la cantidad de observaciones que varían a lo largo de cada dimensión. Cada una de las dimensiones encontradas en el análisis de componentes principales, entonces una combinación lineal de las características originales. Y de este modo, entonces, vamos reduciendo la dimensión de los datos. Para continuar, entonces, nos vamos al GitHub, ahí es donde está el nombre de Júpiter de esta sesión, que se llama en especial. ¿Dudas de aquí? No, por mi parte, profe. Gracias. Vamos a conectar entonces. Y aquí tenemos entonces, en primer término, la reducción matemática, ¿verdad? ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Me escuchan bien? Bueno, como no responden, entiendo que me escuchan bien. Bien, por favor, porque me apareció un mensajito aquí que tenía la red inestable, entonces... Sí, me escucha bien, profe. Qué bueno, gracias. Está bien. Bien, ¿cómo entonces hacemos la reducción matemática? O sea, como lo que estamos buscando entonces es hacer una proyección de nuestros datos en un espacio de menor dimensión y que conserve la mayor variación posible de los datos. Entonces, lo que nosotros tenemos es una matriz con los datos, en que tenemos n observaciones, las filas, y d dimensiones, las columnas. ¿Ya? Vamos a considerar datos en que las medias de cada columna son cero. ¿Ya? Esto es por una simplificación para efectos de calcular después la varianza empírica. ¿Ya? Porque si las variables tienen media nula, la varianza empírica es simplemente el producto de la matriz de X que han puesto a X, ¿ya? Si no, es un poquito más complicada y entonces se complica la matemática. ¿Ya? Y esto no afecta en la lógica porque no nos importa escalar nuestros datos a media cera porque lo que estamos tratando de rescatar es la variación, no las escala. ¿Ya? Entonces, estamos en una... Voy a cerrar algunas cosas. No sé qué voy a hacer, pero no lo voy a ir. No sé qué voy a hacer, pero no lo voy a ir. Bien, entonces estamos interesados en encontrar la dirección, ya una dirección de proyección de estos datos que maximice la varianza empírica de la proyección, o sea, de X sobre W. ¿Ya? Este, entonces, sería el problema matemático que queremos resolver. Maximizar la varianza empírica de los datos proyectados en una cierta dirección W. Y le vamos a pedir como condición esa dirección que tenga norma 1 porque si no, esa maximización podría... No tendría sentido. Bastaría con que la norma de W fuera cada vez mayor para que sea mayor esa proyección. ¿Ya? Entonces, para tener a todas las direcciones en la misma igualdad de condiciones. Bien, ¿cómo se calcula esta varianza empírica? Es simplemente, como les decía, el vector cierto trampuesto por el vector mismo y obtenemos liga. ¿Qué va a ser? ¿Qué era W prima? W transpuesta, transpuesta. Prima en lugar de T. ¿Y el que era W? Es el vector que andamos buscando, sobre el cual vamos a proyectar los datos, la matriz, para obtener máxima varianza empírica. Ah, ya, ya. ¿Sí? Entonces, bueno, normalmente entonces aparece también una esperanza, pero dijimos que nuestros datos tenían media nula, así que este término se anula. Y nos queda solamente W transpuesta, sigma gorro, que sería la varianza empírica de los X, doble X. ¿Bien? Donde la varianza empírica de X, recordemos, es esto, cuando la sumedia, la media de los datos es nula. Si no sería con, además, otro factor X, ¿cierto? Aquí solamente. Entonces son los valores al cuadrado, en la diagonal, y los productos a pares, la suma de los productos a pares en la, en el más elemento de la matriz. La variedad científica, ¿cierto? De un conjunto de datos en, ¿qué dimensión tiene esto? Y tenemos n observaciones de cada una con P variables. La varianza empírica es una matriz en qué dimensión. ¿Quién puede responder eso? ¿Cuál es la dimensión de la varianza empírica de X? De la matriz de varianza empírica de X. Matriz de varianza, covarianza, se denomina normalmente. ¿Qué dimensión tiene? ¿No sería n por P también? Es X transpuesta a X. ¿N por N? Hagámoslo al revés. Supongamos que tenemos n observaciones, cada una de dos variables. ¿Qué dimensión tiene la matriz de varianza, covarianza? Una matriz cuadrada del largo de las características del fenómeno. Exactamente. O sea, si fuera de dos, sería de dos por dos. ¿Ya? En este caso son P características, como se dice. No, D características, entonces es una matriz de D por D. ¿Ok? Tenemos en el centro entonces las varianzas, y en bajo y sobre la diagonal, las covarianzas. Bien, recordemos entonces nuestro reto, ¿cierto? Que es encontrar este W, sujeto que tenga norma 1, que maximiza esa varianza empírica, la varianza empírica de la proyección. ¿Ya? Ya decidimos que la varianza empírica de la proyección tiene esta expresión. Por lo tanto, como está sujeto a una condición, podemos considerar la metodología del lagrangiano, ¿cierto? El control lagrangiano como la función que queremos maximizar, por más, ¿cierto? En realidad es menos, aquí para efectos de prácticos es menos, va a lo mismo. Está escrito así acá, y me equivoqué. Menos entonces lambda, el operador lagrangiano, con la condición igual a cero, ¿ya? Que sería W, que han puesto W, o sea, la norma de W, menos 1 igual a 0, o lo que es lo mismo que la norma de W sea 1. Derivamos entonces parte de la condición de extremo, derivamos y igualamos a 0. La primera derivada acá, si ustedes la hacen, desglosan, ¿cierto? Esta expresión matricial, y estas son derivadas parciales, entonces respecto a cada componente del vector, nos queda finalmente un vector en que en esta descomposición matricial les va a aparecer 2WIJ al cuadrado, 2WI, ¿ya? Entonces al derivar respecto a ello, al WI, perdón, por eso aparece el 2, digamos, porque está al cuadrado, ¿no? Y por eso aparece esta expresión que corresponde a la derivada respecto a WIJ. De la misma manera, aquí lo que se conserva de esta expresión es solamente el primer término, y su derivada también aparece en términos WI al cuadrado, por eso la derivada es 2, lambda WI. Entonces la condición de extremo nos indica que este WIJ tiene que cumplir que sigma, la varianza empírica de X por W, tiene que ser igual a lambda W. Y esa expresión, a los que se acuerdan de la altura lineal, recordarán que es una expresión que cumplen los llamados valores y vectores propios, ¿ya? Si W es un vector propio de la matriz de varianza empírica de X, de sigma gorro, entonces cumple que sigma gorro W es igual a lambda W. ¿Sí? Esa es la condición de extremo, ahora nosotros queremos que sea que sea máximo, que sea la varianza empírica máxima de la proyección. Veamos cómo, qué significa eso. La varianza empírica máxima, o sea, la varianza empírica de la proyección de X y W, ya habíamos calculado que era W transpuesta sigma W, pero resulta que ahora, como es vector propio, este vector cumple que sigma gorro W es exactamente igual a lambda W, ¿ya? Y en definitiva, entonces, y como lambda es un número real, y como W transpuesta W es 1, porque la norma de W es 1, finalmente, la varianza empírica de la proyección es exactamente el valor propio lambda. por lo tanto, dentro de los valores que se alcanza un extremo, todos los vectores propios, el de mayor varianza empírica de la proyección es aquel vector propio correspondiente al valor propio máximo, es el que hace la maximización. Y así hemos encontrado, entonces, W sería nuestro primer, nuestra primera componente principal, W correspondiente al vector propio, al valor propio mayor. es posible seguir deduciendo luego, iterar, ¿cierto?, para tener la segunda proyección, ¿ya? Si consideramos la segunda proyección ortogonal a la primera, o sea, W transpuesta, supongamos que el vector en la segunda proyección, tendría que cumplir que W transpuesta W sea igual a cero, para que sea ortogonal a la primera. La siguiente máxima varianza resulta ser que es el siguiente vector propuesta, correspondiente al segundo mayor valor propio. Y por inducción se pueden obtener las siguientes componentes principales, ¿ya? Siempre en ese orden. Ordenados, entonces, recordemos, entonces, los valores, los vectores propios, entonces, ordenados según el valor propio al cual corresponde. Veamos cómo, qué significa esto en términos concretos, por ejemplo, si tenemos, si tuviéramos datos dos-dimensionales, ¿ya? Aquí tenemos dos variables, la población, a ver, aquí está explicado qué cosa es. Es que son datos de publicidad, donde tenemos población versus el presupuesto, presupuesto, el presupuesto de publicidad, ¿ya? La población estará en miles de algo, supongo, ¿ya? No dice nada. Bueno, tenemos esos datos, entonces, que tenemos una cierta relación entre el tamaño de la población y el gasto en publicidad. los puntitos rojos son los datos, ¿ya? Entonces, resulta que si nosotros quisieramos proyectar estos datos en el primer eje principal, el que conserva la mayor variación de los datos, resulta que ese primer eje principal es exactamente lo que nosotros haríamos como una regresión con los datos. ¿Por qué? porque al tomar exactamente la línea de la regresión, estamos justamente conservando la mayor, es la dirección en que se conserva la mayor variabilidad de los datos, población versus presupuesto de publicidad. Entonces, en este caso, al pasar al primer trado principal no perdemos datos porque estamos pasamos de dos variables a dos variables, ¿ya? Pero las hemos reordenado, ¿cierto? Respecto de la mayor variabilidad de los datos y esa es nuestra primera componente principal. Y la segunda componente toma el resto de las variaciones que nos son conservadas en el primer eje principal. O sea, aquí me hay perdida información. Solamente hay un reordenamiento, una rotación de acuerdo. ¿Sí? Bueno, en general, imaginémonos para poder generalizarlo esto, supongamos que aquí, en lugar de tener datos en R2, tuviéramos datos en R3, que esto fuera una nube, punto, imagínense que esto fuera una nube, ¿ya? El primer eje efectivamente lo que hace es distinguir la dirección de mayor variación de los datos y después para calcular el segundo eje en estos datos que ustedes pongan que estén en R3 o más, tendríamos que escoger, ¿cierto? El eje perpendicular, la dirección perpendicular a esta, estamos pensando que estamos en R3, que conserva la siguiente mayor cantidad de variación en los datos. y ese sería nuestro segundo eje. ¿Ves? Bien, en toda la unidad vamos a estar siempre ocupando estas referencias. Este está como, este está en la deusión más nueva, está como referencia en el programa del curso. Esta de acá también tenemos una versión disponible para ustedes, se los puedo dejar en el siguiente. Bien, el primer ejercicio entonces para que ustedes resuelvan por su cuenta digamos fuera de la sesión es derivar excepciones para demostrar que la segunda elección va a tornar la primera de máxima varianza es exactamente el vector correspondiente al segundo mayor valor propio. La idea es que vuelvan a formular esta misma una una optimización como esta pero considerando ahora más que si lo entre la granja no, considerando entonces una segunda dirección de proyección. En lugar de W entonces una nueva W o B como se va a llamar. Vamos entonces a otro ejemplo ilustrativo. ya ya dijimos la deducción sabemos qué significa proyectar en el primer plano principal veamos cómo queda esto en un ejemplo para eso vamos a usar un ejemplo de datos que viene integrado R que se llama USR que consiste en datos con con cuatro variables que representan el primer dato representa el número de arrestos la primera es por asalto la segunda es por asesinato la primera es por asesinato la primera es asesinato la segunda es asalto la segunda es por asesinato por estados por estados de Estados Unidos la proporción de población urbana y violación es la segunda la cuarta columna y estos estos números acá son cada 100 mil habitantes y la población urbana es una es un porcentaje esos son los datos entonces lo primero que tenemos que hacer es preparar estos datos para hacer nuestro análisis de componentes principales como vimos anteriormente es preferible que cada área es un tercero y que tenga una escala común ¿ya? ¿por qué es cierto? porque tenemos que los asaltos tienen una varianza muy grande por ejemplo y la varianza de los asaltos es muy pequeña entonces en realidad es más bien las escalas lo que importa acá generan una escala muy diversa entonces es mejor tenerlos a la misma escala también es importante hacer escala porque estamos una de las variables es un porcentaje entonces no están las otras son números de por cada 100 mil habitantes no necesariamente están en la misma escala ¿por qué es importante la escala? fíjense ustedes aquí en este ejemplo de aquí teníamos primero tenemos un gráfico de peso versus altura versus peso ¿ya? bueno ahí está distinguido a priori la supongo que está por género ¿ya? y entonces nosotros hiciéramos en la proyección con estos datos habría una distorsión ¿cierto? dadas las distintas escalas que tenemos en las dos variables a la escalar las ambas variables se genera una proyección bastante más consistente con los datos esta proyección digamos se ajusta mejor a los datos que es la proyección original entonces en ese caso sirve pero no siempre sirve en el caso en que escalar no es bueno depende de de la importancia que nosotros le demos a priori a las distintas variables que están en las partes bien entonces para escalar vamos a usar la vamos a aplicar a cada variable esto significa eso se le a cada variable a cada columna le calcula la varianza y a cada columna también le calcula la media y ahí están los valores obtenidos y entonces podemos estandarizar los datos eso es para ver la distinción como varía estas son las varianzas y como varían las medias tenemos escalas distintas de entonces para pasar esos valores a una escala de media nula de varianza 1 usamos la función scale ya si ustedes se fijan los nuevos valores aquí están los datos aquí entonces ya hay valores de los datos escalados y nos aseguramos de que la escala sea 1 y que la media esté muy cerca nacer hay una discusión de que no siempre es bueno escalar depende si que tan interesadas estemos en alguna variable en particular y su influencia en la proyección en todo caso entonces tenemos que recordar eso que el evocimiento empezaba a ser influenciado por la magnitud de cada variable bien una vez que hemos hecho el escalado entonces calculamos la matriz de varianzas covarianzas con cos y a esa matriz de varianzas covarianzas le calculamos hacemos la proyección de los restores o sea calculamos los valores de los restores ¿ya? la descomposición ¿qué nos entrega esa descomposición? nos entrega los valores estos son los valores y estos son los vectores propios ¿ya? como eran cuatro dimensiones van a haber cuatro vectores propios desde el uno que es el de mayores el que entrega mayor el mayor el mayor valor propio hasta en adelante ¿ya? ahí están entonces y tenemos que escoger si queremos hacer la proyección tenemos que escoger los dos primeros para hacer la proyección en el primer plano principal entonces ahí lo escogimos son las columnas uno y dos ¿ya? este es el primer vector propio el segundo vector propio y esos son entonces sobre los cuales vamos a proyectar los datos ¿ya? como decíamos como decíamos antes entonces estos vectores propios son combinaciones lineales de las variables originales por ejemplo el primer vector propio le da un peso de 053 a la variable asesinato 058 a la variable asalto 027 a la variable de población urbana y 054 a violación la componente el vector propio correspondiente a la componente 2 le da valores negativos a asesinato y asalto un valor positivo a población urbana y un valor cercano a 0 a violación teniendo ya los vectores propios hacemos las proyecciones ¿cómo hacemos la proyección? multiplicando la matriz original escalada por los dos vectores propios y así obtenemos las dos la componente principal o sea el vector de componentes principales para cada observación su proyección entonces en el plano principal lo construimos lo construimos como un data frame y entonces ahí podemos ver que por comunas nos van apareciendo los valores de los distintos componentes principales entonces podemos hacer un gráfico ¿verdad? y aquí tenemos nuestro gráfico a ver si quieren pensar un poco como hicimos el gráfico tenemos acá el data frame que construimos PC con las proyecciones de los datos en las dos primeras componentes principales ahí ponemos los ejes con sus títulos esos es el gráfico que no podemos distinguir entonces regiones aquí donde se concentran ciertas comunas ¿verdad? este gráfico normalmente se complementa con un gráfico en donde se indica donde quedan proyectadas las cuatro variables entonces uno puede interpretar bueno además de saber que estos tienen una característica similar corresponde a qué valores de las variables y ahí es lo que vamos a tener en el siguiente caso por el momento lo único que podemos decir bueno sí recordemos que teníamos que en el eje X eran todos todas las variables tenían como un peso positivo pero en el eje Y en el segundo componente principal teníamos valores negativos para para pues pasa de asaltos y de asesinatos ¿ya? eso significa que en el punto la variable asalto asesinato tendrá una una posición como en este sentido ¿ya? que en el asesinato de asalto deberían tener deberían estar bajo el eje por acá ¿ya? y entonces significa que estos estos estados tienen mayor frecuencia de asaltos y asesinatos ¿ya? probablemente los que están bajo el eje Y bajo el eje Y ¿ya? y los de acá menor ¿ya? y como eran positivos en este eje acá serán los que tienen mayor y este lado los que tienen menor de todas las componentes en realidad la siguiente pregunta que uno se hace bueno hicimos el primer plano principal pero si son 10 variables a lo mejor necesitaría 3 componentes para o 4 para tener una vista más representativa de los datos ¿ya? y eso se logra calculando la la como cada eje está aportando en la cantidad de variación de los datos que estamos conservando ¿ya? es lo que se llama la proporción de varianza explicada ¿ya? que es simplemente este es el cálculo de la de la de la de la varianza explicada ¿cierto? por de cada proyección ¿ya? que dado ¿cierto? las características que vimos antes de valor y de valores propios finalmente se transforma simplemente en en un quociente entre el valor propio del eje que estamos realizando la misma como principal y la suma de los valores propios de toda la de toda la margen ¿no? por ejemplo en nuestro caso los valores propios correspondientes a los cuatro ejes tenían estos valores ya lo habíamos visto 0,262 0,25 0 o sea habíamos visto los valores perdón acá arriba donde calculamos los valores vectores propios aquí estos eran los valores originales de los valores propios entonces estos los normalizamos ¿cierto? dividiendo por la suma de los cuatro valores y obtenemos esto que está acá ¿ya? y eso me da la proporción de variación explicada entonces el primer eje representa el 62% de la variación el segundo es el 25% y así sucesivamente o sea como ven en este caso los dos primeros ejes representan la mayor parte de la de la de la variación de los datos el sentido del primero y la suma de los dos primeros 87 eso normalmente también uno lo grafica cuando hace una energía de componentes principales y entonces aquí muestra la la variabilidad que cada eje cada eje contribuye y después la variabilidad acumulada la varianza cuenta entonces en este ejemplo ¿cuál es el número óptimo de componentes principales creen ustedes? dos 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 cierto claramente aquí es muy fácil definir con dos estamos súper bien bueno todo esto que hicimos paso a paso siguiendo la estructura cierto de cómo se calculan las componentes principales utilizando funciones de R que iban calculando los valores de el propio etcétera digamos paso a paso la verdad es que en R uno lo puede hacer directamente a través de un hay varios métodos pero hay uno que se llama PR de principal component ¿ya? dígame porque una sola ¿por qué se escalaba? ¿por qué se escalaba? ah bueno arriba había dos razones una cosa era tener media cera para poder usar las fórmulas directamente y calcular los valores y vectores propios y el escalamiento o sea porque la media es para eso ¿ya? con puras variables con variables con medias nulas y el escalamiento tiene que ver con cómo quiero yo considerar las variables como en este caso teníamos variables con distintas unidades la recomendación es escalar ¿ya? porque cómo vamos a comparar un porcentaje por ejemplo de la porcentaje de población urbana con una tasa de asalto ¿ya? en principio no tienen no necesariamente están en la misma bueno en partida no tienen la misma unidad pero además son escalas distintas y entonces conviene escalar si es que uno quiere darle la misma importancia a todas las variables si uno quiere conservar a través de la de la escala de la variable quiere conservar la importancia de una variable uno escala ¿se entiende? sí ¿y qué se logra o qué se hace al escalar? al escalar cada la variación intrínseca de cada variable quede la misma representación ¿ya? en la proyección si no si tuvieras un por ejemplo una ya el ejemplo que estaba hay datos de peso y altura de las personas y tiene el peso en gramos y la altura en metro entonces la unidad del peso son valores mayores y en la proyección como son números simplemente esa variable va a tener mucho más peso en la proyección que la que la altura ¿ya? y entonces seguramente el primer eje estaría o los dos todos los ejes estarían dominados por la variable de peso normalmente uno no quiere eso uno quiere conservar la variación de todos los datos y por eso es preferible escalar si uno tiene dudas hace hace pura de error ¿cierto? y genera la análisis de componentes principales con y sin escala y lo que tiene más interpretaciones se queda con eso profe pero estadísticamente ¿qué se hace al escalar? esa es la pregunta lo que pasa es que este estamos en el ámbito de lo que se llama estadística descriptiva estamos haciendo inferencia acá entonces estamos solamente describiendo los datos ¿ya? al escalar lo que estás haciendo es dejar a todas las variables en una misma escala tienes varios modos de escalar pero el que estamos usando aquí es el escalado que te deja con media 0 y varianza 1 o sea la variable la varianza empírica es 1 y su media empírica es 0 ¿Diego? profesora como para poder complementar la pregunta para estos casos la idea de intentar de realizar el escalamiento de las variables es para evitar que la proporción de los resultados se disparen ¿cierto? es para evitar que una de las variables tenga mayor influencia en la proyección que las otras solamente porque tiene una escala distinta sí eso significa que claro entonces a través del escalamiento nosotros evitaríamos de que una característica tenga obviamente mayor peso en la proyección claro insisto en general uno prefiere escalar pero hay casos particulares en que es preferible dejar los datos como están ¿ya? es un poco dependiendo del contenido ¿profe? dígame ¿y esto se puede conectar de alguna manera con con lo otro de datos etiquetados por ejemplo si yo quisiera ocupar esta primera parte para filtrar variables tengo muchas características por ejemplo y quiero ver las más relevantes esta ya podría encontrar las que más explican la varianza de la data pero ¿cómo yo puedo vincularlo a una etiqueta determinada? ¿puedes graficar la etiqueta después también en este o sea no podrías etiquetar por ejemplo acá en tus datos en la en el gráfico y aquí tenemos el gráfico déjenme terminar para mostrar el gráfico y vemos lo de la etiqueta vale bueno acá entonces usamos PRCOM como que es una función de R para generar el análisis de componentes principales y ahí vemos todos las todos las los campos que tiene el resultado la desviación de estándar la rotación el centro la escala eso me da los centros de la escala original ¿ya? y en particular puedo existir una función que se llama BIPLO que me grafica no solo los datos en el plano principal sino que también las variables y entonces aquí tenemos un modo mucho más sencillo de hacer las interpretaciones que yo les comentaba recién por ejemplo en esta sección donde tenemos las comunas cuyas proyecciones están en la misma dirección que tasa de asalto y tasa de asesinato entonces quiere decir que son las que tienen mayores tasas ahí ¿ya? la mayor población urbana ¿cierto? están todas las que están del eje del cero hacia arriba etcétera y podemos ir haciendo entonces estas de acá son las que tienen menos menos eventos en general ¿cierto? porque están lejanas a los tres tipos de eventos ya las tasas de estos tipos de eventos entonces si tú además tienes datos etiquetados tú podrías en este y tienes muchas variables y no sabes cómo influyen las variables en esa etiqueta tomas tus datos a hacer los puntos principales sin la etiqueta y ahora aquí las coloreas ponte tú que tú hubieras etiquetado con las comunas del sur y las del norte no sé qué ya perdón los estados ¿ya? y los etiquetas aquí le pones un color distinto y entonces vas a ver la relación que existe entre esas etiquetas y las variables a partir de las cuales tú quieres hacer la explicación te puede en el fondo si el primer plano es suficientemente informativo te puede ya dar luces de qué tan importantes o qué tanta influencia tienen tus variables en las etiquetas que tú quieres predecir también puede ser usado así en este ¿se entiende? Sí, sí perfecto muchas gracias pero yo no lo puedo entonces condicionar a priori a las etiquetas como que me encuentro las mejores variables para explicar una etiqueta porque eso sería ya hacer aprendizaje supervisado ¿no? A ver uno tú también puedes agregar tus etiquetas aquí como parte de los datos y podría ser por ejemplo que si tu etiqueta es numérica puedes hacer eso supongamos que tu etiqueta lo que tú quisieras te decir es la tasa de asalto ¿ya? y de este análisis tú podrías decir mire la tasa de asalto yo la puedo o la tasa de asesinato es más fácil eso tendría más sentido yo quiero predecir la tasa de asesinato a partir de estas variables y tú a partir de estas variables vas a decir la variable más importante para predecir el asesinato es la tasa de asalto y básicamente eso porque si tú te fijas en la población urbana está casi cuando dos variables están octogonales en este plano estamos diciendo que son independientes ¿ya? en cambio estas dos tienen proyecciones una en la otra tienen una proyección importante quiere decir que de todas las variables involucradas seguramente si quisieras explicar asesinato asalto es la la que tiene mayor poder predictivo buenísimo me lo dejó muy claro gracias bien muy bien estamos me salió corta la clase el ejercicio 4 es simplemente explico cómo se relacionan variables de la utilización este último gráfico lo que les estuve diciendo es que ustedes lo pongan en un texto para que para que lo vayan internalizando ¿ya? como nos queda media hora de clase sugiero que avancen porque esta parte del trabajo que tienen que entregar avancen los ejercicios y yo respondo con ¿les parece? hay cuatro ejercicios ustedes me dicen ¿qué prefieren? ¿hacerlo en la casa o hacerlo ahora? hacerlo en la casa hacerlo solo o hacerlo ahora por el momento profesora por lo menos yo me tendría que restar debido a que aún no he podido linkear el núcleo de Kerner eso es súper importante entonces por favor ocupen este tiempo en eso en instalar el Kerner DR para Júpiter sí bueno eso es lo que estoy viendo porque tengo instalado el núcleo pero no está linkeado a Júpiter entonces ahí estoy cabeceándome todo eso hay altas páginas que en algún del otro curso parece que tengo una página donde podían revisar cómo hacerlo o algún compañero que te ayude por lo que entendí el núcleo como que ya existe todo lo necesario para instalarlo ¿verdad? es que por lo menos sí existen los métodos para poder dejarlo instalado y por lo menos funciona de forma independiente pero en sí todavía no puedo todavía no no puedo entender o todavía no he podido instalarlo para que funcione con Júpiter ya que no sé si es que depende de las versiones que trae por lo menos igual Júpiter versus R no sé si es que las versiones más actualizadas son compatibles para poder terminar siendo linkeada y eso todavía estoy revisando o sea yo lo descargué ayer y no me dio ningún problema ya pero lo instalaste en Windows o lo instalaste en Linux en Windows ah ya claro por lo menos estoy haciendo la instalación en Linux por eso o sea si hay una guía que era para instalarlo en Linux así que no sé si incluye ¿y si se la pones en el le pones la guía en el chat? ya la voy a buscar sí si puedes subirla por ahí por último en el canal de Slack por fa Enzo en todo caso ya vale gracias es fácil instalar con Konda y te crea un nuevo ambiente e instalar en el ambiente y salen Sí, sí comprendo ya vale gracias Profe ¿para cuándo este notebook? ¿para la próxima semana? Ah ¿verdad que la próxima semana no es? ¿para la próxima sesión que nos veamos? Porque la otra semana nos vamos a ver pero en sesión de bueno en este caso no tiene mucho sentido porque estamos partiendo de un día nuevo pero bueno puede que hayan dudas igual y ahora nos vemos a las cuatro para la siguiente sesión yo sé que con Mathieu tenían como un esquema era tenían sesiones de consulta a las diez creo clase a las once y media y en la tarde de nuevo era otra sesión expositiva ¿no? o era mezclado ¿cómo funcionaban? La clase de las cuatro hacía clase o consulta porque lo mezclaba la clase de la tarde ya bueno mi idea es que es más o menos lo mismo entonces la sesión de la tarde vamos a ver vamos a partir con el grupamiento vamos a ver el camino ¿ya? profe entonces la clase de la tarde iría orientado a otra cosa aparte de esto que mismo ahora claro sí sí porque esto era como o sea cada sesión va a llevar su parte práctica y esta fue la parte práctica de R o sea perdón de componentes principales no sé que vamos a tener dos trabajos van a tener dos trabajos pero son pequeñitos de todas formas igual tenemos harto tiempo van a tener dos semanas sí por eso yo sugería que lo avanzaran ahora en el caso de los ofrecidos de aquí salvo el primero que podrían demorarse un poquito más porque tienen la escritura con lácteos los demás son hay unos que sí o no y otros que son escribir unas palabras así que realmente les sugiero que lo avancen ahora y así dejan algo hecho ¿tiene alguna orientación para hacer el primer ejercicio que yo hace cuántos tres años atrás que no hago nada con respecto a algebra lineal entonces como que no tiene sentido que de la nada la verdad es que de algebra lineal es poco lo que vas a tener es básicamente entender lo que ya está hecho y expandirlo a un nuevo en el fondo en lugar de tener un lagrangiano con una sola condición vas a tener otra más que es la de la de la la de la autocanalidad de los dos valores de los dos vectores propios ¿de la granjía no se acordaban de que cuando uno optimizaba tenía la función optimizar sujeto a una condición entonces la condición la pone como igual a cero y le agregan el multiplicador ¿les suena siquiera? no no personalmente no bueno lo vimos en cálculo 2 probablemente si era colocar un ponderador y hacer derivadas parciales por cada componente sí por cada variable esto que está acá o sea eso es solamente para ver que es extremo y después esto del mayor valor propio acá acá es el que les permite decidir o sea que como la el criterio es que tenga varianza la proyección tenga varianza empírica la mayor varianza empírica eso es lo que les permite ir deduciendo si es el primer valor propio mayor después el segundo mayor etc para estos casos profesora asumo yo de que tendríamos que colocarnos un caso en específico de una cierta dimensión a la cual nosotros quisiéramos representar lo dejas general nomás ya lo que tienes que considerar aquí ya vamos a suponer que vamos a calcular la segunda dirección de mayor conservación de la varianza llamémosle D que es lo que tiene que cumplir ese vector D ¿bien? ya sí, sí, sí comprendo por eso yo le decía porque por lo menos para pasar por lo menos yo lo veo así de esa forma para poder pasarlo directamente a la práctica en este sentido me resulta más fácil por lo menos a mí por lo menos como yo lo puedo imaginar colocándome un caso de una cierta dimensión y de ahí realizar el ejercicio eso es un buen ejercicio o sea toma todo lo que está escrito aquí llévalo a un par de dimensiones dos o tres y hacen las matrices y todo para saber para entender de qué estamos hablando pero sí me parece un súper buen ejercicio sí por lo menos si yo así quería hacerlo por lo menos como voy a poder entender el cálculo sí porque claro si estás entendiendo esto el paso a lo siguiente es bastante directo ya vale gracias y por supuesto las dudas que tengan ahí me las dicen nada para resolverlas pero hasta qué punto las dudas son no la verdad es que estoy completamente perdido en la parte teórica hasta qué punto son las dudas porque de verdad es muchos años atrás que pasé yo personalmente y junto con muchos compañeros todo este tema teórico y está hablando en chino chuta hay que tomarlo yo creo que lo que estaba mencionando lo que estaba mencionando Diego es una súper buena idea digamos de 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 escribir esto en tres dimensiones por ejemplo reescribir todo lo que está aquí matricialmente en tres dimensiones para ir entendiendo la escritura porque me estás hablando como de eso ¿es eso? sí podría decir que sí sí esa es una buena sugerencia supongamos que N es 3 y no no N pueden dejarlo como es nomás porque está comprimido en N el D supongamos que D es 3 ¿ya? es lo que ¿cómo se escribe la matriz de varianza covariante en FIDIC? ¿ya? ¿cómo se escribe esta expresión de X? ¿sí? ¿no se hagan una consecuencia? ¿por dónde va a ser el material? por si igual me perdié un poco en la parte teórica para poder repasarlo después con más tranquilidad ¿qué material? ¿la clase? ¿esta clase? ¿el día? ¿la subo hoy? ¿ahora? ¿la están subiendo en el canal de PIDIC? sí lo puedo hacer ahí vale ya fue bueno bueno jóvenes nos vemos en la tarde y recuerden que en la otra semana también tienen toda la sesión del viernes para hacer las consultas que quieran bueno profesora cualquier cosa le enviamos correo también ¿no es cierto? por favor o por Slack o por correo ahí está en la tienda bueno gracias profe ya gracias a ustedes gracias a Dios chao chao profe chao 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 chao